Nosotros en este momento, o al menos en mi caso, estoy solicitando, propongo, hago dos proposiciones a la plenaria. Una es que se haga un aplazamiento de las entrevistas a los candidatos a obtener el cargo de personero municipal de facatativa. ¿Por qué? Porque en la resolución que dejó el Consejo anterior, colocaron en su artículo 34 de que esa entrevista se llevaría a cabo con la participación, dice así, de las veedurías ciudadanas, del personero municipal y, bueno, una cantidad de personalidades. No se ha hecho la convocatoria ni la notificación a las veedurías. Ahí no dice cuáles, ahí dice veedurías. Veedurías son todas las que hay en el municipio. ¿Qué sucede? Que la ley no se exige hacer una notificación personal a las veedurías. Hay que citar a las veedurías que participen y que estén presentes y yo soy del concepto de que las veedurías tienen que estar presentes y las veedurías tienen que participar. Acá hay varios veedores y esos veedores hay que invitarlos y hay que traerlos y que estén presentes a esa entrevista de los candidatos a ser personero en el municipio de facatativa. Esa es una de las proposiciones que he realizado el día de hoy. La otra es solicitarle a la Procuraduría General de la Nación una certificación. ¿Qué concejales han tenido y han estado en curso en procesos disciplinarios en la Procuraduría de Facatativá? ¿Y cuál ha sido el funcionario en esa Procuraduría que ha surtido y que ha tenido a cargo llevar esos procesos? ¿Cuál ha sido el funcionario? Porque es que esto es un caso diferente en Facatativá. Uno de los candidatos a personería de Facatativá es un funcionario de la Procuraduría el cual ha ocupado el cargo de Procurador en Facatativá y aparentemente ha llevado procesos en contra de concejales. Y tenemos cinco concejales reelegidos, cuatro del periodo anterior y uno del periodo 2008-2011. Entonces eso sucede que genera dudas si ese funcionario que hoy aspira a ser personero del municipio llevó en algún momento la investigación, estuvo a cargo de la investigación de algún concejal actual de Facatativá. Y si eso es así, pues esos concejales quedarían impedidos para votar por ese candidato a ser personero. Porque si en algún momento anterior se surtió algún proceso de investigación en contra de ellos, el proceso está archivado, ¿quién lo archivó? ¿por qué lo archivó? ¿quién lo archivó? Es lo importante, es el funcionario que llevó a cargo esa investigación. Entonces si es el personaje que está como candidato a ser personero, pues tendrían que declarar impedidos los concejales, porque acá no podemos estar con el tema de que ayúdame que yo te ayudo o yo le devuelvo el favor y si me archivaron el proceso entonces ahora voy a votar a favor de él. Esa es mi segunda proposición, que la Procuraduría nos certifique qué procesos, a qué concejales y cuál fue el funcionario de la Procuraduría que llevó a cabo esa investigación. Mil y mil gracias a Más TV, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá, gracias por su presencia y gracias por la entrevista.